En el vídeo de hoy vamos a ver tres técnicas reales que utilizan los hackers para hackear tu cuenta de Instagram. Este contenido solo es proporcionado con fines éticos, no me hago cargo de cualquier otro uso. Todos los días me llegan mensajes como este de Rodrigo, o este de Gabriel, o este, o este, o este, o este, o este. Además, una de las preguntas más demandadas hoy en día es ¿Cómo hackear Instagram de alguien? Además, me lo preguntáis a mí, preguntáis a Google, entonces, vamos a verlo. Pero antes que nada, me gustaría que si os gusta este tipo de contenido, lo apoyaseis con un like, una suscripción, ya mismo somos 11.000 personas, muchísimas gracias, así que, ¿por qué no? Vamos a llegar en este vídeo. Vamos con la técnica número 1, phishing avanzado. Con esta técnica, los hackers crean páginas idénticas a Instagram, con el mismo dominio o muy parecido, y además le añaden un certificado SSL para añadirle credibilidad de una cierta seguridad a esa web. Una de las cosas que podéis hacer para verificar la identidad de la web, podéis veniros aquí al visor de certificados. ¿Cómo venís? Pues, vamos a cerrarlo y os lo enseño. Nos venimos aquí, abrimos esto, la conexión es segura, el certificado es válido y os saldrá esto, ¿vale? Aquí podéis ver la comunicación por TLS, pues el tipo de Cypher Suite que utiliza, el hash, un poquito de información sobre el certificado, la clave pública, que esto es público, ¿vale? La clave privada, pues, obviamente no. Y luego aquí tendríamos el dominio. Esto es muy importante para verificar que es el original, que no hay ninguna letra así rara. Por supuesto, si veis una URL que no es literalmente www.instagram.com, pues es un poco sospechoso, ¿vale? Si veis Instagram N, no es Instagram, está llevando a otra página para que inicie sesión y os roben vuestros datos. Vamos con la técnica número 2, sería session hijacking o cooking stealing, básicamente te roban la cookie de sesión. Esta técnica es mucho más sofisticada, los atacantes ni siquiera necesitan tu contraseña de Instagram, simplemente tu cookie de sesión para secuestrarla. Para quien no sepa cómo funciona esto, básicamente, tú cuando te inicias sesión en Instagram, el servidor guarda una cookie de sesión y esta cookie de sesión es con la que tú te puedes autenticar temporalmente en Instagram. Entonces, si alguien secuestra esa key, esa clave, pues podría simular esa sesión y iniciar sesión como si fueses tú, con tu cuenta. Por supuesto, esto es temporal, así que nada, igualmente el editor, por favor, aquí es como se vería, ¿vale? Si no vamos en F12, veríamos un poco el session ID y aquí veríamos mi cookie de sesión. ¿Cómo podrían los atacantes robar esta cookie de sesión? Pues hay muchas formas, incrustando javascript malicioso, con extensiones maliciosas de Chrome o haciendo un man in the middle, lo que se conoce como capturar tráfico entre el servidor y la víctima. Básicamente te pones en medio en la red, te empiezas a escuchar y toda la información que va llegando, pues por ahí capturas la cookie, el session ID. Vamos con la técnica número 3, que sería la ingeniería social. Aquí el atacante no hackea tu cuenta, te hackea a ti. Normalmente se hace pasar por una persona conocida a ti, tu padre, tu abuelo, tu hermano, y de alguna manera te persuade o te hace convencer de que necesita, pues, tu contraseña y tú, pues, acabas cayendo. Al final, el eslabón más débil y, diría yo, el vector de ataque más probable, parece una tontería, pero no es hackeando, sino simplemente persuadiéndose a personas. Así viene la mayoría de las estafas, convenciéndote, metiéndote urgencia, mucho cuidado cuando te meten urgencia. Hay que aprender a detectar que la urgencia al final, o sea, si te están diciendo, venga, pásame la clave ya, que lo necesito para hacer no sé qué. Normalmente no tiene muy buena pinta, así que, nada, esto sería la ingeniería social un poco, como estamos viendo, pasar la mano a través de la pantalla y hackear a tu persona directamente. Y estas serían tres técnicas reales que usan los hackers para hackear tu cuenta de Instagram, pero esto también puede servir para cualquier red social, para vuestro Facebook, para X red social. Y, nada, me gustaría despedirme dándole las gracias por todo el apoyo. Deciros que lancé mi academia de ciberseguridad hace un mes, así que si queréis chequearla, hay ofertas. Estamos en la comunidad de Discord también todos los domingos a las 7 de la tarde hacemos directo, resolviendo dudas, máquinas con vosotros, así que todo lo que queráis, material, academia, Discord, comunidad, está aquí abajo. Y, nada, compartid el vídeo, dadle un buen like si os gusta, suscribiros a ver si poco a poco podemos ir avanzando y llegar a más público. Así que, nos vemos la próxima.